La evacuación de pasajeros del ferry incendiado en el mar Adriático culminó este lunes después de más de un día de rescate. Luego de poner a salvo a 478 sobrevivientes, los guardacostas italianos confirmaron el saldo final de cinco muertos. Uno de los rescatados que logró escapar del fuego da su relato de lo sucedido. El bote salvavidas no abrió, no podían ir al mar así. Juntos nos las ingeniamos para poder abrir un salvavidas. Los otros desaparecieron. La tripulación no tenía un plan para abandonar el bote. Mucha gente cayó en el mar, por desgracia, en la oscuridad. El bote salvavidas se atascó y cuando cayó, una decena de personas cayeron en el mar. No sé qué pasó con ellos. El fuego comenzó el domingo de madrugada en una zona reservada a los vehículos, en medio de una tormenta y de fuertes vientos, lo que dificultó el rescate inmediato. La compañía griega ANEC, encargada de este ferry de bandera italiana, declaró que había pasado con éxito su última inspección. Por otro lado, Italia anunció que abrirá una investigación criminal sobre el incendio.